Procederé a partir de la conocida relación de que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1 a probar que el límite cuando t tiende a 0 de seno de a t sobre b t es a sobre b Si pruebo esto, lo aplicaría de la siguiente manera Por ejemplo, el límite cuando t tiende a 0 de 2 de seno de 2t sobre 3t me daría 2 tercios El límite cuando t tiende a 0 de seno de raíz de 2t sobre pi t me daría raíz de 2 sobre pi No importarían los signos también Si fuera negativo, daría negativo Simplemente, el límite cuando t tiende a 0 de seno de a t sobre b t es a sobre b Y aquí están los ejemplos de aplicación Ahora pasamos a probarlo A partir de esta relación que está aquí Empezamos Salimos de la izquierda El límite cuando t tiende a 0 de seno de a t sobre b t igual a límite cuando t tiende a 0 Y procedo a dividir tanto el numerador como el denominador entre a por t Como este es un límite de un cociente, se puede hacer cociente de límites y quedan estas dos expresiones separadas Ahora, esta expresión de seno de a t sobre a t Cuando t tiende a 0, como este argumento de aquí, es igual a este argumento de acá Que es el caso de acá Que puede ser u sobre u, siempre y cuando que u Fue, tendiese a 0 Por supuesto Cuando t tiende a 0 At que es u, tiende a 0 Estaría en un caso muy similar Si at es u Cuando t tiende a 0 U tiende a 0 Y por lo tanto lo que tengo aquí en este lugar Es El límite Cuando u tiende a 0 De seno de u Sobre u Y por este principio Me da 1 Insisto A partir de esta Conocida relación Límite cuando t tiende a 0 De seno de t sobre t Da 1 Concluyo que cuando t tiende a 0 Seno de a t sobre a t También da 1 Puesto que a t tiende a 0 Y por lo tanto aplico Esta Este resultado Ya tengo el numerador da 1 El denominador me queda Que era bt Bt sobre a t El límite de bt sobre a t Recuerde que cuando t tiende a 0 Estas expresiones No pueden tener La t nunca llega a tener valor 0 Porque esto es una expresión discontinua Y en realidad Para calcular el límite Se asume Que t es diferente de 0 A no ser que la función sea continua Y Será valor 0 Y listo El límite sale Como t es diferente de 0 Simplifico t y t Y queda el límite Cuando t tiende a 0 De b sobre a Aquí me queda El límite Cuando t tiende a 0 De b sobre a Porque cancelo las 3 Esta es una constante Luego su límite es b sobre a El límite superior En el numerador da 1 Y el inferior da b sobre a Y el inverso de b sobre a Es a sobre b Acabo de probar La relación Que el límite Cuando t tiende a 0 De seno de a t Sobre b t Da a sobre b Siéntanse libres Por lo tanto De decir que el límite Cuando t tiende a 0 De menos 5 t De seno de menos 5 t Es seno Un ejemplo Sobre raíz de 2 por t Donde a vale menos 5 Y b vale raíz de 2 Es a sobre b Una manera rápida de calcular este límite Este tipo de límite independientemente de a y de b Claro B no puede ser 0 Porque esto no existiría Hemos terminado Tan la palabra Y a Tan la palabra T草 Y a Tan la palabra Y Es T gep Y Y I cui G T Y Y Y Gracias.